El hombre más deseado Soy el padre Juan El nuevo sacerdote de la palabra El amor de tu vida Una noche más soñada Mi vida santo me iba a imaginar Que en este pueblo del carajo Ibas a encontrar a la mujer de tu vida Vivieron un amor apasionado Serán condenados a la más tranquila historia de amor Sus ojos enlanguidecen de tristeza Su fuerza desfallece entre tanto dolor Su enemigo se alegra El amor y el odio confluirán en un soy cuerpo La justicia divina cae en el caso de la cruz Ese día está muy próximo Y será el final La justicia divina cae en el caso de la cruz La justicia divina cae en el caso de la cruz La justicia divina cae en el caso de la cruz